Creemos y estamos seguros de que los niños son los que van a hacer que los propios padres o los hermanos mayores que les traen puedan cambiar. Usen casco, cinta reflectiva, usen cinturón de seguridad y que respeten las reglas de tránsito. Y esta campaña la queremos transmitir a 227 instituciones educativas de capital pública, privada y subvencionada con charla a los chicos, a los docentes y también a los padres, porque creemos que los niños pueden ser vehículos de cambio, la voz de la preocupación y la exigencia que pueden llevar a sus casas. No lo vamos y así tenemos que utilizar chaleco y casco. Vamos camino a la escuela con reposabilidad.